Hablemos un poco de economía y el impacto que ha tenido la situación que ha vivido El Salvador en este año, en este 2020, producto de la pandemia y producto de fenómenos tropicales que han generado pues mucha lluvia. El sector cafetalero del país asegura que se enfrenta a una de las peores crisis, por ello pues reiteran la importancia de la creación de una política que contribuya a la reactivación de este rubro. En toda la historia de la industria cafetalera de nuestro país, este año a los anteriores, este sector ha sufrido pérdidas considerables. Así lo manifiestan los miembros de la Asociación Cafetalera y es que de acuerdo a las estadísticas, en los años 1992-1993 fue de 4.306.200 quintales de oro uva. En comparación con la última cosecha, 2019-2020, hay una producción de 740.100 quintales, reflejando una pérdida del 83%, equivalentes a 3.566.100 quintales menos de café. Estamos hablando de producción, pues esto nos da una alarma, una luz roja, que de no atender la cafeicultura, este vamos camino a que desaparezca. La pandemia por COVID-19, las constantes lluvias por las tormentas que pasaron por nuestro país y por ende la aparición de roya en las plantaciones de café, han sido las tres causas que más han golpeado a la producción del café este año. A esta realidad se le suman las dificultades que han venido obstaculizando al sector, como la deuda de 400 millones que los posiciona en categoría C y D. Embargos, la falta de financiamiento para renovaciones de cafetales, investigación científica y las importaciones de café. Las importaciones de café al país en los últimos cinco años, en promedio el 35% de la producción nacional, el equivalente al 35% de la producción nacional, es lo que estamos importando. O sea que los salvadoreños estamos tomando café de diferentes países, menos del Salvador. Aseguran que en lo que va del año le han enviado al presidente Nayib Bukele por lo menos tres cartas en donde proponen una política para la reactivación de la caficultura y proponen la reestructuración de la deuda y sin dejar a un lado la creación del Instituto del Café que regulará las importaciones para una mejor productividad del sector. Imágenes de Juan Castellanos, Noticiero Hechos, Melisa Galicia.